Hola que tal, soy Número de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Dueling y esta vez se avecinan cambios Y Konami justamente los arrojó una hora antes de Navidad, o sea si, estamos todos en fiesta a esas horas Pero bueno, veamos que nos viene Primero, no nos da nada que cuestionarnos, todo nos lo da directamente Primero, principios de Enero, St. Truthday aparecerá en el mundo de duelos Y su frase es lo único que deseo, es la victoria Ya sabemos que es St. Truthday, de hecho desde que se infiltraron sus cartas de nivel 40 Las que va a dar de nivel 40, ya sabemos que es St. Truthday Si aún no han visto las cartas que va a dar, les dejaré el link Ahorita estará apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla, en la pequeña I Por si quieren ver qué cartas dará en el nivel 40 Y bueno, lo siguiente es Principios de Enero, celebremos el primer aniversario del lanzamiento global Se acercan muchos regalos, como tickets, gemas, fundas de cartas y tableros de juego También recibirás una carta increíble Bueno, lo único interesante es lo de la carta increíble Digo, las gemas y todo eso también está muy bien Pero lo único que nos da a cuestionar es Qué será esa carta increíble Y bueno, normalmente darían de que un Mago Oscuro con diferente arte O un Dragón Blanco oje azul Pero, debido a cómo la describen Creo que será alguna otra carta, no sé A lo mejor una Mago Oscura, Mago Oscura Valkyria, no sé Pero bueno, ustedes en los comentarios me pueden decir qué carta creen que sea No creo que sea un Dios Egipcio Porque esos los conservarán para eventos muy grandes Así que sí Después, Maratón de Duelos Lucha para llenar el duelómetro Y recibirás recompensas diarias y acumulativas Eso es lo de siempre Luego tenemos Yugimoto en el portal Al fin la gente tendrá forma de conseguir ataque unido Sin tener que esperar algún evento Yo pensaba que iban a regalar un ataque unido En Crónicas de Duelistas que se avecinaba Pero no Lo darán justamente ya con Yugimoto Ya estará siempre disponible Así que ya tendremos siempre disponible ataque unido Ya los Yugitubers no tenemos que hacer decks sin ataques unidos Ya simplemente haremos un deck para farmear a Yugimoto Sin ataque unido y listo Ya todo el mundo podrá conseguir sus ataques unidos Esperemos que el drop sea muy bueno Para que ya todos tengan ataque unido Los que necesiten y listo Así que sí, esperen a Yugimoto Mediados de Enero Muy bien Finales de Enero Se acerca el torneo de duelos TAC Ahora con torneo parecería que fuera JCJ Pero luego dice Avanza en el torneo y obtén monedas TAC para la lotería La lotería siempre es en los eventos de Crónicas de Duelista Como ya saben Así que me suena mucho a un evento de Crónicas de Duelista Y no nada más eso Sino que después dice Puedes elegir como compañero a Yugi Moto Digo a Yami Yugi Joy o Kaiba Es decir un NPC Una computadora Entonces no será con algún amigo ni nada de eso Es nada más un evento Para que podamos ver cómo son los duelos TAC Para que aprendamos nosotros mismos cómo son Y poder estar preparados para cuando vengan después en JCJ De hecho después Roland Nos dice A finales de Enero se acelerará el torneo de los TAC Los duelos TAC JCJ también están en camino Así nos están confirmando que Los duelos TAC Por el momento no será evento Que usaremos también con una computadora Nada más para aprender cómo son Y listo Luego principios de Febrero Cierto personaje es más fuerte que nunca Lucha todo lo que puedas Para ganar puntos Y obtener recompensas exclusivas Se acabaron los Ohamas Es su frase Obviamente es Charles Princeton Ya que es el único que usa Ohamas Pero bueno Esto sí quiere decir Que no va a usar deck de Ohamas Sino va a usar otro tipo de deck Como saben Charles Princeton al principio usaba El dragón armado Luego se cambió a Ohamas Y luego creo que Cuando estuvo En la dinastía de la luz Toma Koku ¿Cómo se llama? No vi GX Por eso no me acuerdo cómo se llama Pero sí Cuando estuvo en otro lado Tenía monstruos guerreros luz Así que tal vez pueda ser eso O también Charles siempre usó Monstruos de unión De hecho él fue quien Introdujo a los BW Así que muy probablemente Traiga BW Posiblemente Si trae BW Seguramente como ultra rara Será La fusión BW XYZ Como super rara Será BW Por supuesto La fusión BW Y como rara serían B y W Y sí Después tenemos Principios de febrero Anunciamos la copa KC La copa KC Ha vuelto Lucha contra duelistas De todo el mundo Para convertirte en el mejor Bueno eso es como cualquier otra copa KC Yo como siempre Traeré Los mejores decks De la temporada Antes de que empiece La copa KC Y también Cuando ya esté La segunda etapa De la copa KC La primera hora De resultados Nos dará mucha información Así que también Voy a traerles eso Porque si La primera hora Es la esencial Para saber cuáles son Los mejores decks Cuáles están al tope De hecho así Hice la última vez Y sí Efectivamente Los mejores Sin sorpresa Fue Dakini Más usado Pero como el mejor Estaba el deck de ninjas Y efectivamente Fue el mejor Desde la primera hora Fue el mejor Y así se colocó En el torneo mundial Bueno En la copa KC Perdón Luego Profesionaremos Los mejores duelos Esos nada más Son los replays Simplemente Esperamos que ya quiten Los replays muy antiguos Y nos dejen Los mejores de ahora Pero sí Eso sería todo Por los cambios Que se avecinen Espero que estén Muy emocionados Déjenme en los comentarios Qué opinan sobre ellos Pero por mi parte Será todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir el video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos de sus amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye Bye